...por recuperar las lolas que te sacaste. De codiciosa nomás. Nada, no daría nada, porque me saqué porque me molestaban, porque eran demasiado grandes, todos revés, viste. Y eran tres, me quedaban bien. La de la espalda, la de la espalda sobre todo. La del medio me estaba molestando. La del medio la tenía trabada, entonces... No, 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 no daría nada porque no me arrepiento para nada. Está perfecto. O sea, no soy ni de codiciar cosas ajenas, todo eso, no. No. Soy de ser súper feliz y conformarme y estar bien con lo que tengo. Perfecto. Para Joaquín, ¿cuánto hubieses dado para que se la sacara antes? Así no te bancabas toda la adolescencia escuchando... ¡Che, qué buena Lola tiene tu hermana! Eso tenés razón, ¿sabés? Ahí estuviste bien. Buena pregunta esa. No, no hubiera dado nada, pero me hubiera gustado evitar esa etapa de... ¿Cómo es tu hermana? No sé qué, no sé cuánto. Pero viste que si te codician... Encima de vos me decían guardabosques cuando... Ah, sí. Si te codician a tu hermana, que por ejemplo... Si tienes porque tienes, si no tienes porque tienes. Y ese señor Chela, aquí están los chicos del hogar, que los haga... Y es la primera vez que vienen a un programa de televisión, te digo. Sí, autorizados. Pasen, pasen, pasen. A ver, pasen los chicos, un aplauso. El hogar Pimpinela. A ver, vamos. Bienvenido, Joaquín. Hola, chicos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Ahí está. Ahí está, ponemos el micrófono. ¿Cómo te llamás? Joaquín. Joaquín. Joaquín, en honor a mi hermano, mirá vos. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Y acá el maestro... Ahí está, Vero, ayúdame, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo te llamás? De Manuel. ¿De Manuel cuántos años? Once. Muy bien, a ver ahí, el amigo. Nicolás. Nicolás. ¿De qué se ríe Nicolás? Siempre se ríe. ¿Se pone nervioso? Siempre se ríe. ¿Ya habían estado en la televisión? No, ayer en el hogar, desde el hogar. Ah, pero haciendo un estudio de televisión... Nunca, nunca, nunca. ¿Y acá la más grande? Marcel. Marcel. 19. Muy bien. ¿Están contentos de estos padrinos? ¿Qué es lo mejor de Lucía? Simón. Simón. Es graciosa, es simpática. A ver. A ver. Se pone así, como se pone como loquita. ¿Cómo es? No, con nosotros no. No, buena onda, está bien. ¿Y acá tu padrino, tu tocayo, Joaquín? ¿Bueno, malo, cómo te trata, bien? Me trata bien. ¿Qué te llamas? ¿Pero qué? No, antes venía, pero ahora no. Y cuando está de viaje, está trabajando, chicos. ¿Quién tiene que trabajar? Claro. Claro, hay que trabajar para sostener el hogar, Joaquín. Claro, vos qué dices, las quiere todas, Joaquín. ¿Y alguno tiene ganas de cantar como Lucía y como Joaquín? Ellos se han cantado. ¿Sí? Ellos se han cantado cuando hicimos en Ferro la canción Un Poco de Amor que vamos a hacer en el Rex también. Sí. Han cantado con nosotros en el escenario, han grabado un disco. Ah, mirá qué bien. Han destrozado una canción, muy bien. No, pero bien, estamos, este, estos por supuesto son algunos de los que pueden venir porque no todos están autorizados por los juzgados, ¿no? Claro. Pero están el resto desde el hogar y, bueno, y contentos porque son 25 y hay bebés y realmente con algunos juzgados trabajamos bárbaro. En Mercedes fue la primera que llegó al hogar ese 3 de julio del 96 con 10 años, con 9 años. ¿Cómo es la actividad? ¿Ahora han adoptado a uno de los chicos? No, ahora estamos, este, a Nicolás. Nicolás con 11 años y estamos buscándole una familia, unos padres porque, bueno, hay alguna gente que tiene ciertos prejuicios, ¿no?, con los chicos más grandes, pero lo que tienen que entender es que hay chicos que están muy preservados como él y chicos súper tiernos, solamente hay que ver la mirada y la sonrisa que tiene hace 4 años que vive en el hogar con nosotros y cierta gente que, bueno, que cree que porque es un chico grande va a tener más problemas y a veces es todo lo contrario, ¿no? Sobre todo es importante el temperamento de la criatura, bueno, y acá todos son maravillosos y con ganas de tener su familia y de ser felices y de, bueno, tener un futuro mejor. Claro que sí, ¿no?, de recibir y dar amor y merecerse lo que todo niño se merece. Exactamente. ¿No? Una familia, educación, salud. Exactamente. Y qué laburo, ¿no, Vero? Y qué responsabilidad que tienen porque realmente ahora uno cuando los ve a los chicos y estar y compartir con ellos y buscar una familia y, no sé, la cantidad de actividades que hay dentro del hogar, darles de comer y educarlos. Es todo, educarlos, hacer deportes. Tienen actividades dentro y fuera, tienen sus maestras recuperadoras, pero después ya estuvieron una semana en Chapalmalán, han ido al sur de vacaciones, tienen colonia de vacaciones, tienen inglés, tienen recreación, van a todos los espectáculos como se imaginarán porque mangueamos a todos para que puedan ir y, bueno, creo yo que son felices, ¿no? Sí. Bueno, antes del segundo tema, queremos contarles que las clases comienzan de la mejor manera y con tu compra te podés llevar regalos exclusivos justamente de Lionel Messi.